Sabes que guardo este diamante que brilla solo cuando te vas... La palabra esencial tiene más potencia cuando lo esencial es cuidar la vida en cualquier tiempo y lugar. Mira si frotas el diamante, el cielo... Hay seres esenciales en las villas, en los barrios, en los pueblos y en las ciudades. Con el ritmo del corazón del mundo... Ellos y ellas construyeron desde nuestra historia hasta la actualidad una Argentina grande. En los rincones más profundos de nuestro país. Sus vidas y sus obras los transformaron en seres esenciales. Son parte de una comunidad organizada que con alegría continúa construyendo, compartiendo y distribuyendo soberanía y justicia social en toda nuestra patria. Ser esencial por la patria. Lo primero del hogar que me llamó la atención fue que cuando llegás te dan un abrazo. En la provincia de Córdoba están los hogares de Cristo. Espacios de recuperación para personas con problemática de adicciones. Estamos acá en Barrio Suárez, en la ciudad de Córdoba. Esto es zona sur. En este barrio, Colinda, Barrio Bellavista y además Barrio Ferrer. Y dos barrios, Renabab, que son Barrio Costa Cañada y La Lonja. Nuestro hogar de Cristo, nuestro centro barrial, nace en ese barrio Renabab, que es el barrio de la Costa Cañada y abarca, digamos, toda esta zona de la zona sur. La Virgen, Madre de la Esquina, fue el punto de partida para cuidar la vida como viene, junto a una comunidad que se organiza. En la esquina, que les decía, viene a ser esta esquina de Suárez. Arranca, digamos, con las tres voluntarias y los jóvenes que se sientan comúnmente en la esquina, se siguen sentando claramente. Ana es profesora de matemática y física y es coordinadora del Hogar de Cristo, Madre de la Esquina. La casita de la costa, dos días a la semana, se prepara comida, digamos, que son viandas, que se reparten para las personas acá del barrio. Después hay tres días que parte de otros miembros de la organización dan apoyo escolar y una vez a la semana también con chicos y además trabajadores sociales se vienen a hacer trámites y demás en la casita, digamos. Todo el centro barrial transcurría acá, todas las actividades, pero bueno, en las dimensiones que ustedes ven, digamos, y lo que permite esta dimensión. Claramente, no es lo... Claro, estaba cerrado. Era nada más que eso. Juan Carlos también, la noche de la caridad, que le llamamos lo mismo que en Hogar de Cristo de otros lugares, se hacía acá, con las dimensiones que tiene, el apoyo escolar, la abogada, la psicóloga, bueno, transcurría en la casita. Y actualmente es esto, funciona la parte educativa, los trámites, digamos, bueno, y la parte de la comida y las viandas para la gente de la comunidad acá, de la costa cañada. Así que bueno, esta es la casita, construida también por los pibes, como así también todas las otras partes de la casa. Yo vivo acá a dos cuadras. No llegué ahí por un proceso, sino por mi pareja que él consumía. Y ahí, bueno, el falleció, yo llegué ahí por eso. Me fue la contención y bueno, de ahí empecé a ir, me gustó. Tengo mis cuatro niños que también van ahí. Y esa inquietud de consumir él y no poder ayudarlo, buscar en él qué puedo hacer yo, ya lo que me pasó, ayudar a otras personas. Buen día, ¿cómo andas, Nini? Buen día. Este espacio es conocido, lo llamamos el galpón, que en definitiva es el centro barrial Madre de la Esquina. El primer objetivo era conseguir un espacio un poco más grande y con otras condiciones para dar los talleres de oficio, con algunos acuerdos de espacios de capacitación. Trajeron un televisor y lo ambientaron como ese espacio para compartir la vida como es el hogar, recibirnos todos en la vida como viene. ¡Vamos a contar mecánico! ¡Vamos a contar baracelita! Hay ducha para poder bañarse, se comparte desayuno, almuerzo y merienda, hay terminalidad del secundario, talleres de oficio, el gimnasio. Los psicólogos también. Y acá, una cuadra, está el club, donde dos días a la semana hay entrenamiento deportivo, de fútbol femenino-masculino y los sábados campeonato. Además de que hay actividades de talleres de acrobacia en tela, circo y demás acá dentro del espacio. Arrancamos seis meses con este emprendimiento para hacer pan, para consumo de acá y de dos casitas que tenemos. Tenemos una casita de mujeres y una casita de varones allá en el hogar. Y esos seis meses también que como que hacemos compra acá y hacemos también para vender. Así que estamos haciendo martes y viernes y vendemos para la gente del barco. Yo soy panadero hace 17 años, pero trabajé en varias panaderías, bueno, de las cuales los malos negocios. Quedé sin trabajo y bueno, no conseguí nada. Me agarró la pandemia, me trajeron acá y bueno, yo empecé acá con la panadería. Y bueno, algunas monedas me hago acá vendiendo y bueno, ayudando a la gente también para que coman el pan. Yo vengo a entregar todo lo que sea acá para la gente que realmente quiere prender un oficio, quiere salir de las adicciones. Acá está abierto para poder venir a prender y hacer el pan y para que tenga un oficio en su vida y sepa lo que es, un carajo. Todo esto sucedió a partir de la esquina, como dicen los chicos, del mate y los criollos. A veces cuando nos preguntan qué hace falta para empezar un centro barrial, un equipo de mate y una bolsa de criollos, por lo menos en Córdoba se llaman así. Eso para arrancar. Después de ahí, bueno, obviamente que una comunidad que acompaña es seguro. La fundación, moviendo montañas, es una puerta abierta a la construcción de una historia positiva. Vidas en superación que buscan integrarse a la sociedad. Estoy acá en esta parroquia hace 14 años, va a ser en realidad en febrero de 14 años, que es una parroquia que abarca dos barrios muy humildes de Córdoba, como Müller, Maldonado, considerado zona roja, digamos, en todos los mapitas y todo, y seis villas. Acá las villas, a diferencia de lo que pasa en Buenos Aires, son villas chiquitas, son dos manzanas, cinco, diez manzanas ya es una cosa muy grande, que históricamente ha sido bastante marginada por el Estado y en general por el resto de la sociedad. Es decir, que uno es de este lado, muchas veces ya te pone una estigma encima, a la hora de salir a buscar laburo, a la hora de lo que sea. Entonces, bueno, venimos trabajando con chicos, con problemas de consumo, que en muchos casos esos problemas tienen que ver con la misma situación que se ha de todos los días, como un alivio al dolor, a la tristeza, al desasosiego, digamos, de ser marginado y no tener muchas perspectivas de futuro. Y a eso se suma, además, que en el barrio ha ido anclando, como una respuesta en su momento a las problemáticas económicas, también el narcotráfico. Entonces, bueno, se juntan como las dos cosas y hacen un combo medio explosivo para la vida de muchos chicos. El padre Mariano Oberlín vive en un barrio popular de Córdoba. Es hijo de desaparecidos por la última dictadura militar. En la tarea pastoral acompaña y cuida la vida de los más vulnerables. Yo soy hijo desaparecido. Mi viejo fue secuestrado en enero del 76, en realidad, y siempre había pensado que mi viejo había estado en La Perla. Y cuando llego acá, yo llegué en febrero y en marzo se iba a inaugurar el sitio de la memoria del Campo de la Ribera, que nunca había sido sitio hasta ese momento, porque ahí funcionó una escuela durante muchos años. Entonces, cuando se hizo el edificio nuevo de la escuela, eso se pudo acondicionar como sitio. Y hablando con los chicos de hijos, me entero que en realidad mi viejo estuvo acá preso. Probablemente fue fusilado también ahí mismo en el Campo de la Ribera. Y en algún momento se pensaba que quizás también enterrado. Eso no está muy claro, pero así que digo, bueno, y eso es todo parte de la jurisdicción parroquial. Así que, sin saber, llegué a la parroquia en donde tengo también una parte de mi historia ya sembrada. Mi familia siempre fue muy católica, pero obviamente tercermundista, digamos. O sea, los curas que han pasado, el cura vasco, los curas que han pasado han sido tercermundistas. O sea, no sé si calificarlo dentro de una agrupación, porque alguno quizás no era técnicamente o afiliado, digamos. Pero todos con ideas así más cercanas a un evangelio leído en clave social y de liberación. Siempre me llamó la atención los cristianos y particularmente los católicos, porque era la experiencia de cristianismo que yo tenía, que era con estos curas. Muy comprometidos socialmente ellos y bueno, era lo que yo sentía que Dios me pedía que hicieran. Entonces, ahora tenemos 50 chicos viviendo. Yo sigo siendo de la idea que en la medida de lo posible el chico tiene que aprender, así que no en la calle, digamos. Pero bueno, hay muchos que necesitan. Y 50 chicos viviendo y después tenemos distintos talleres, como decía, de oficios deportivos, recreativos, culturales. Entonces hay un gimnasio, van un montón de chicos de gimnasio. Tenemos una escuelita acá. Tenemos un acuerdo con una universidad privada. Tenemos 50 chicos becados en un aula virtual que tenemos en el espacio nuestro. Bueno, entre todas las actividades hay más o menos 700, 800 chicos que pasan semanalmente por los espacios. Daniel Paserini nació en un pueblo de Córdoba. Se recibió de médico a los 23 años y, desde su vocación por curar, comprendió lo fundamental que es servir comunitariamente. Desde los 5 años mi vocación era ser médico, quise ser médico y no había ningún médico en mi familia, pero esa fue mi vocación. A los 17 años soy de un pueblo del interior de la provincia, nacido en Cruz Alta y me vine a estudiar a Córdoba. Y obviamente a los 23 años me recibí siempre con la idea de volver a trabajar en un pueblo, en un medio rural, inspirado en el médico que en el cual yo me veía, era mi mentor para que yo siguiera esa carrera. Y cuando hice la residencia en el Hospital Misericordia, hubo un hecho que me marcó mucho, que fue una epidemia de cólera que hubo en la década del 90, principio de la década del 90, en la cual los médicos tuvimos que salir a la comunidad, hacer tarea comunitaria, acompañar a la gente. Vi muchas realidades que si bien conocía, imaginaba, el haber convivido, el haber compartido, gente que vivía sin agua potable, chicos que no tenían la oportunidad de ir a la escuela, un montón de injusticias sociales. Obviamente, primero me movilizaron para involucrarme en la política y obviamente me comprometieron definitivamente con el ser médico y con ser un médico de la comunidad. Por mi función en el ministerio conocí a una persona a la cual quiero muchísimo, admiro muchísimo y sigo, que es el padre Mariano Oberlin. Mariano era una de las personas que más se había involucrado en acompañar y en ayudar a los pibes con consumo problemático. Yo lo conocí a través de la gestión, colaborábamos con su obra y recuerdo cuando estaba terminando mi segunda etapa en el ministerio, a fines del 2015, Mariano me llama y me cuenta de un caso grave que recibió, que era una piba, que le confesó que consumía Paco. Hasta entonces en Córdoba no se había documentado ningún caso de Paco. Y bueno, fue a partir de allí que yo me enteré que él tenía un buen equipo de profesionales, pero que no tenía médico. Y él me consultó mi opinión como médico. Entonces yo le dije, mirá Mariano, yo a partir del 2016 no voy a estar más en el ministerio, voy a tener tiempo y quiero ayudarte. ¿Necesitas un médico? Voy. ¿Cuándo yo estudié, yo me recibí en el año 89? Hablar de drogas era hablar de algo que pasaba en otro lado, era casi una ciencia oculta. Y empecé a ocuparme y a interiorizarme acerca de lo que es la toxicología. Y después de viejo artista me metí en el consejo de médicos en la especialidad de toxicología. Empecé a estudiar de nuevo y hace dos años con mucho orgullo tengo el título de toxicólogo. Y mi diploma está en el consultorio del barrio, porque se lo debo al barrio. Así que soy parte de esa comunidad. Y bueno, esta es la historia por la cual estoy con él y por la cual voy a seguir trabajando con él. ¿Quién sigue? Adelante. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Bueno, nosotros hacemos un abordaje integral. Es decir, no solamente ponemos el foco en el pibe o la piba que viene con un problema de consumo, sino que trabajamos con el núcleo familiar, trabajamos con su entorno, con su escuela, con sus compañeros de laburo. Porque hay que entender que a todos estos pibes y estas pibas que padecen este problema, que hay que decirlo, es un problema de salud, no es un problema moral, no, es un problema de salud y que nosotros lo abordamos desde una perspectiva de derechos. Y cuando trabajamos contacto con la familia, con la comunidad, se va haciendo un vínculo que es muy bueno. Bueno, debo decir que quiero mucho a toda esa comunidad, como quiero a muchos barrios de la ciudad, porque luego, por mi trabajo, por mi tarea, estoy en todos lados, pero soy de los convencidos de que de estos temas y de muchos temas estructurales que padece la Argentina se resuelven con más derechos y se resuelven con un Estado presente y con una comunidad organizada. Mariano construye una comunidad organizada, es parte de una comunidad organizada, yo soy parte desde ahí y también estoy del otro lado mostrador porque soy representante del Estado y podemos articular muchas cosas y debo decir que gracias a la acción de Mariano y de un montón de gente que trabaja en esa comunidad, como lo hace el padre Pablo Viola en Zona Sur, como lo hacen otros padres y como lo hacen otros actores sociales que por ahí no tienen que ver con la Iglesia, pero construyen un tejido social, deciden ser parte de la solución, ahí vamos a estar trabajando y eso hace que el Estado también pueda articular. Durante la última dictadura militar, en toda la Argentina había lugares siniestros que contenían la tortura y la muerte, llamados centros clandestinos de detención. Uno de ellos estaba en Córdoba. Ahora está recuperado y transformado en la granja Refugio Libertad, dedicada a jóvenes con problemas de adicciones. Es el ex batallón 141, los militares, cedido por el Estado para el Hogar de Cristo, para el Centro Barrio Madre de la Esquina. Este batallón donde estamos nosotros ahora sí ha sido, es ahora reconocido como centro de la memoria, porque ha sido un centro clandestino de detención. Hay testimonios que, bueno, todavía se sigue investigando sobre eso, hay testimonios de gente que ha estado detenida acá y gente que, bueno, que está desaparecida hasta el momento. Hay investigaciones también que se llevan a cabo para buscarle algunas fosas comunes que hayan estado en el predio, porque estamos hablando de un predio de más de 900 hectáreas, todo utilizado por los militares, con una fábrica incluida, una fábrica de armas. Así que, bueno, todavía sigue en investigación, pero sí es reconocido ahora como centro de la memoria, lugar de la memoria. Esto es la ex mayoría, todo esto era en oficina. Entonces, claro, y lo que estaba buscando el pibe nuestro era poner un tanque para el termotanque solar. Baja de ahí y se encontró un tesoro. Y encuentran, en realidad, eran todos papeles desparramados. Lo que sí hicieron después, cuando nosotros avisamos a la fiscalía y al archivo de la memoria, es que ellos, bueno, tuvieron que poner bolsas y demás, por eso te digo, eran 10 bolsas de consorcio y otra cosa, pero estaba todo desparramado, digamos. Y encontraron, sí, de Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan. Matías es profesor de filosofía y coordinador de la granja Refugio Libertad. Su tarea es acompañar día a día las diferentes etapas de los jóvenes en recuperación. El nombre también es muy significativo. Del lugar que se llamaba Batallón 141, que pasa a llamarse ahora Refugio Libertad, también es muy significativo para nosotros. Sobre todo en esta casa, que es, bueno, en la granja donde las personas vienen a hacer un proceso, de recuperación, digamos, en situaciones muy complicadas de sus vidas, ¿no? A revertirla, a buscar la libertad también, ¿no? Como a darle vida a este lugar que ha sido tan marcado por la muerte, por la oscuridad, digamos. Toda esta parte ha sido totalmente refaccionada por los pibes, ¿sí? En este lugar funcionaban las oficinas de los militares, de los jefes, ¿sí? Así que, bueno, había espacios que no existían como de una casa familiar, como una cocina, bueno, la capacidad de baños como para tantas personas. Entonces tuvimos que reacondicionar todo eso. Y lo hicieron los pibes a pulmón y con mucho esfuerzo. La casa la mantenemos entre todos, ¿no? La limpieza, la cocina, el orden. Esto es un terreno bastante abandonado. Tengan en cuenta que los militares se retiran en la época de los 90 y queda este lugar inhabilitado completamente, ¿no? En cuestiones de mantenimiento y eso no existía. Era un trabajo bastante grande limpiar el terreno, ponerlo en condiciones y demás. En este lugar, bueno, tenemos lo que funciona propiamente como la granja, ¿no? Criaderos de patos, de conejos, de gallinas, de ovejas, de caballo. La idea también es que los pibes puedan ir conectándose también con el compromiso de cuidar otra vida como la de un animal, ¿no? Me propuse llorar porque me gustan los caballos, no tengo mucha idea, pero voy aprendiendo de a poco. Y bueno, hace ya dos meses que estoy acá y hace dos meses que lo estoy cuidando ya, más o menos. Por lo menos me llevo bien con el animal, intento relacionarme bien y mantenerlo limpio, alimentado. Es la responsabilidad que todos los días me ayuda y me motiva a mí para estar acá, me ayuda para levantarme, para sentirme no tan solo, también a veces me sirve porque es parte de la terapia, pienso yo, el hecho de compartir con un animal. Los lunes hacemos todo lo que es caminatas por diferentes lugares donde planteamos objetivos mensuales. El primer tiempo fue, bueno, el primer mes fue todo caminata como para ponernos en ritmo, no solamente fue una cuestión de que trabajamos todo lo que es físico con ellos, sino también ver cuál es su estado, porque obviamente vienen con algunas cuestiones que están perjudicadas en su cuerpo. El primer objetivo fue cumplir una caminata de tres kilómetros a un punto que tenemos acá, bueno, gracias a Dios, la naturaleza fue a favor nuestra. Cada mitad de caminata tiene un momento de reflexión, de cumplir objetivos, de un proceso que trasladamos a lo deportivo, todo el proceso que hacen ellos acá, donde uno está cansado y el otro lo alienta, donde nos apoyamos, bueno, todo un trabajo de emociones que se vive. Y ahora la próxima caminata que tenemos planteada son 12 kilómetros. No solamente trabajamos lo físico, sino también el salir de la casa, que también es algo importante para ellos, el conocernos, el generar vínculos y el apoyarnos. Y hacemos todo un trabajo de conocer al otro, de respetar al otro, de saber de qué a veces se gana, de qué a veces se pierde. Y cuando hacemos los partidos de fútbol pasa lo mismo. Hoy que tenemos un número más potable de chicos, bueno, pudimos armar nuestro propio equipo del REFU y de esta manera ir generando encuentros y se genera un buen clima, porque bueno, dentro de la cancha es como que está toda la competitividad, que es buenísima para un montón de cosas, y fuera de la cancha está todo el trabajo humano y de amistad que generan ellos, con la gente que viene visitante y entre ellos como compañeros. Tranquilo. Nosotros generalmente en este espacio sí acompañamos a las personas con su consumo problemático, pero no nos centramos tanto en eso, sino más bien en la vida más íntegra, en cuanto a los vínculos familiares, al vínculo social, bueno, cómo ir ayudando y acompañando a las personas para que puedan reinsertarse, digamos, luego en la sociedad, vincularse con el afuera, que es bastante complicado. Los pibes en la granja hacen un proceso de cuatro etapas. La primera es la adaptación al espacio, a los compañeros, bueno, a la vida del campo y demás, y un proceso también donde ellos vienen, digamos, de afuera y empiezan como a decantar un montón de cosas. La segunda etapa, que tiene que ver más con un proceso terapéutico fijo, donde empiezan a profundizar algunos aspectos bien puntuales y pueden empezar a tener comunicación con sus familias, ¿no? La idea es que ellos reciben la visita de sus familiares en la granja. La tercera etapa está también marcada por la cuestión terapéutica y en ese momento, bueno, ellos pueden hacer como algún trámite que les haya quedado pendiente. La mayoría no tiene documentos, bueno, tiene trámites médicos archivados y en la tercera pueden ellos salir a visitar a sus familiares, ¿no? Y en la cuarta es la etapa donde ellos elaboran su proyecto de vida, ¿no? Cómo quisieran vivir, de qué manera, qué es lo más sano para ellos, qué cosas les hace bien y qué cosas no. Y este fogón, este lugar, es el lugar donde hacemos el fogón cuando pasan de las etapas, ¿no? De la primera a la segunda, la segunda a la tercera, la tercera a la cuarta. Hacemos toda una noche de ritual, le decimos nosotros, le decimos el fogón, bueno, y todos compartimos como el deseo para esa persona que pasa de etapa, ¿no? Que va como madurando en el proceso. Estamos viviendo momentos, ciertamente esto no es novedoso, pero, digamos, está claro que esto se ha agudizado, ha crecido, en realidad, en riesgo, en fin, situaciones que se han puesto más difíciles, ¿no? Entonces, me parece que corresponde desde la iglesia y desde la sociedad, ¿no? Pero, bueno, somos hombres y mujeres de iglesia y hombres también de ciudadanos. Creo que hay que subrayar el tema, así como lo subrayan para hacer daño, digamos así, no tenemos que hacer la contra de darle importancia a la prevención, al cuidado, ojalá también a políticas que encaren estos temas, digamos, con la seriedad que esto reclama, ¿no? Que esto exige, ¿no? Así que, digamos, de alguna manera, no es que uno esté inventando nada nuevo, sino de alguna manera es fortalecer un esfuerzo, un trabajo, sobre todo, cuidando a la gente, cuidando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que, digamos, no los hagan, no los esclavicen miserablemente, ¿no? Hoy en día, el hogar de Cristo, para mí, es lo que me mantiene, mantiene limpio. Yo flaqueo acá y tengo mucha gente, es mi red de contención. En otro trabajo no tengo esa red, entonces yo acá me siento cómodo, es mi lugar. Tardé siete años en darme cuenta que era esto lo que yo buscaba, pero me lo hicieron ver. Estamos convencidos de que es una política pública que tiene que estar presente y que da resultados y que es una forma de acompañar en estas comunidades tan vulnerabilizadas y de esta manera, ¿no? Desde la cercanía, la presencia, el vínculo, pero con una trayectoria, con una forma de acompañar que da resultados y es medible y con un Estado presente, claramente. La gente no es descartable. Los seres humanos son personas que tienen derecho a equivocarse, pero que tienen oportunidad de redimirse. Y yo creo en eso. Yo, en política, soy cristiano y después soy todo lo demás. Entonces, uno deja la vida para que eso funcione, para que los chancos puedan salir adelante. Me parece que eso es lo que nosotros podemos aportar a la Estado. Entonces, la articulación entre la Estado y la gente que está en los territorios, sean iglesias, sean ONG, sean movimientos o lo que sea, me parece que hace una sinergia que es muy potente y que, y quiera Dios que no se pierda. Se trata de que somos una familia, una familia grande. Hay que abrazar la vida como viene, con sus fragilidades y pequeñeces. El desarrollo humano integral es un derecho que hace a una vida digna y en comunidad. Entre todas y todos, debemos llevar adelante un proyecto de sociedad sustentable. Esto es esencial por la patria. ¡Gracias! ¡Gracias!